Hoy es domingo 22, 21, 22, no sé, y salimos a acompañar a mi esposo que vino a recoger esos toldos con un amigo de él y este pues aprovechamos para que los niños se distrajeron un rato entonces que eran que subirse por ese tobogán pero pues está el otro a lo mejor está armado no puedes hijo mejor vejate el otro nada más que están como que en mal estado los juegos como que no les dan mantenimiento bien agarra bien pero es que ya si tienen precaución porque como que no no están bien espérame espérame déjame llegar hasta acá espérame ya, ya, agíntase naomi uy uy uy, ahorita me estates mamá ven cuidado con el pie porque al momento de caer te lo puedes lastimar rodrigo un poco dolió un poco dolió no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡SP garantitad! Y pues así es como está chicas así como quedó mi cuarto pues recogido ordenado quería grabarles cuando hice los cambios pero como saben mi teléfono no está No sirve, está súper descompuesto Ahorita me está ayudando a grabar Quién sabe para la editada Cómo esté funcionando Porque el tacto del teléfono no le funciona Y pues así es como está mi cuarto Ya está recogido Y pues bueno Hola chicas, les doy la cara Aún traigo mi cabello súper cortito Solamente que ahorita no lo traigo pues Arreglado, acomodadito Ando cero desmaquillada Ando con muchos granitos chicas Me están poniendo granitos, ha de ser el estrés Y aquí está mi gordilla Hola, saluda mamá Anda bien peinadita Miren su tía la peina Siempre tempranito va que la peinen Pero en la noche es mucha lata para despeinarla Porque termina chillando Y bueno, hasta aquí las dejo Yo voy a ver Qué hago de comer Me dan ganas de hacer unos taquitos dorados de frijolitos Y pues a terminar de recoger la basura Que es lo que me sigue faltando de hacer Y bueno chicas, nos vemos en otro próximo video Y pues espero les guste el video Y no me olviden Como saben, mi teléfono no sirve Se me dificulta para editar los videos Para grabar Y pues esperemos que pronto ya tengan un nuevo teléfono Para seguirles subiendo contenido Así es que compartan mi video chicas Para que lleguen personitas Y no me olviden Y pues nos vemos en otro próximo vlog Te invito a que des like, comentes Compartas, te suscribas si no estás suscrito Y que actives la campanita Para que la próxima vez que yo suba un video Te llegue la notificación Y miren, es lo que les digo Ya anda abajo Nada más que Ya anda abajo Naomi Está húmedo, está mojado Te vas a resbalar Déjenme recogerla porque Está húmedo ¿Qué es lo que huele? Juntłada